Carol Vizcarra, directora del Mercado Mayorista Abasto, brinda el informe sobre los gremiales del mercado. Bloquearon hoy desde las seis y media de la mañana la carretera W Vía La Guardia a la altura del octavo anillo, pidiendo la renuncia de justamente la doctora Carol y administradora del nuevo Mercado Mayorista Abasto por los cobros irregulares y el loteamiento de las áreas verdes dentro y fuera de los predios. Bueno, nosotros siempre estamos escuchando a los comerciantes, a los gremiales, estamos siempre trabajando con las puertas abiertas. Aquí se atiende desde las siete de la mañana hasta las once, doce de la noche. Siempre vamos a estar con la predisposición de cualquier solicitud o pedido que ellos hagan, responderles y canalizar todas estas solicitudes a las secretarías que correspondan. En este sentido, ya desde el mes de julio había la solicitud de apertura de una puerta por el lado oeste, cosa que se remitió la solicitud a la secretaría en el caso de obras públicas. Ya el terreno, recién nos han pasado la nota de que ha sido ya cedido para una calle, entonces se está abriendo, si ustedes verifican, ya está la maquinaria trabajando para la apertura de esa calle y podamos descongestionar un poco la salida de los vehículos por el lado sur. Otro de los pedidos que ellos hacen es el tema de unos productores que venden en el lado de la playa, en el lado oeste del mercado, cosa que no se puede porque todo tiene una planificación. Este mercado se ha hecho, lo ha hecho el alcalde Percy Fernández Áñez, para los productores comerciantes, para que los vecinos tengan mayor comodidad y mayor accesibilidad a todos los productos de manera más fresca, digamos. Entonces, los productores están asentados en un área y los comerciantes mayoristas en otra área. Todos venden aquí, inclusive esta mañana verificando, los que fueron a marchar eran unas 20 personas. Yo vine a verificar los puestos, estaban todos abiertos y vendiendo y comercializando sus productos. Entonces, más me parece a mí un tema político, un tema de pelea entre dirigencias. Entonces, fueron unas 20 personas y algunos curiosos que se acercaron a ese bloqueo. No duró mucho, gracias a Dios. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos que llegar a nuestras casas, a nuestro trabajo. Entonces, gracias a Dios se dispersó y el mercado está tranquilo para atender al público. Siempre estamos nosotros con la predisposición de conversar. Yo los he llamado diversas veces, he estado desde el lunes tratando de conversar con ellos, no quieren acercarse. Yo me he acercado con ellos a charlar, he charlado con su gente también, de los dirigentes. Me dicen que es un tema político, que es un tema de que no les haga caso, de ellos van a seguir vendiendo, es lo que me dicen los mismos gremiales que trabajan en todo ese bloque, en el último bloque, y que son peleas porque en el abasto viejo también se está construyendo un tinglado que también es de ellos. Entonces, es un tema, como les digo y les repito, es un tema político que no va a pasar a mayores.